¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! no podrán, no podrán, nuestra huelga silenciar como si fuera delincuente, no te cochesimare una caraja, esta basura no podrán, no podrán, nuestra huelga silenciar no podrán, no podrán, nuestra huelga silenciar no, no sirve esa huelaga no sirve, esta huelaga si tenemos que juntarnos la huelga continúa la huelga continúa La huelga continúa. 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 ¡Gracias! 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 ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora somos dos! ¡No somos dos! Ahora somos todos a una sola voz ¡Vamos a sentir esa bomba! ¡Soy un solo! ¡Soy un solo! ¡Soy un solo! ¡A una sola voz! ¡Soy un solo! ¡Soy un solo! ¡A una sola voz! ¡Vamos a combatir a la delincuencia! ¡A vosotros! ¡Vamos! 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 Bueno, este está fuerte ¡Vamos! 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 ¡Vamos!